Hola Filo, Lali en el 2022 decidió dar la vuelta de página e investigar otro tipo de sonidos, que nos hace acordar a otras épocas. Después de estos éxitos, llegó N5, que continúa esta exploración pero de forma más híbrida. Lo que es claro es que se alejó del sonido del pop urbano, ese que está tan de moda en este momento. O sea, del pop con ritmos de reggaetón, o con ritmos de trap. Pero si la palabra pop viene de lo popular, ¿no sería pop hacer lo que está de moda? ¿Qué está haciendo Lali? Hoy, en Esto me suena, vamos a hablar de la nueva propuesta musical de Lali. Analizaremos N5 e intentaremos responder qué es el pop. Primero, un poco de contexto. En Argentina, todos sabemos más o menos quién es Lali. No voy a hacer un recorrido por toda su vida, porque está muy bien documentada. Hemos visto crecer a Lali en el ojo público desde muy chica. Primero como actriz, hasta finalmente desembocar en la música, a raíz de un programa de televisión. Desde que se largó como solista, estuvo enfocada en el pop. Incluso cuando se acercó al urbano, podemos decir que es pop. Pop urbano, como bien dejó sentado el chombo, y ya cubrimos en Esto me suena. Según él, y varios teóricos, como la palabra pop viene de popular, entonces el pop no sería un género musical en sí mismo. Sería una especie de licuadora, que agarra los ritmos y estilos que están en tendencia y los suaviza para que le guste a la mayor cantidad de gente. Por ejemplo, cuando estaba de moda el disco, el pop era así. Entonces, desde esta perspectiva, tiene todo el sentido que Lali haya tomado prestado los ritmos de reggaetón y de trap para hacer pop urbano. Por eso mismo, llama la atención esta nueva etapa de Lali, donde conscientemente evita la tendencia y vuelve a sobresonidos clásicos de la historia de género. Así lo cuenta Mauro de Tomaso, su productor. Entonces, después de probar un rato por dónde ir, encuentra un sonido donde está cómoda y saca la primera trilogía. Disciplina, diva y como tú. Entonces, esto sigue siendo pop. Y si pensamos al pop como género musical, yo creo que sí, porque nos remita a su historia. Todas las canciones tienen como un guiño a una época que a mí me gusta mucho de la música, que es los noventas y los principios de los miles. Creo que esa es una época donde hay, no sé si los mejores, pero grandes discos pop que a mí me gustan mucho y que fue mi referencia a muchos de los sonidos que escuchan en estas canciones y en los que vendrán. O sea, es un sonido que nos resulta familiar, que no es la tendencia actual, pero están en el ADN del pop. Como el pop de los noventas. O el pop mezclado con el house. Pero entonces, al final el pop sí es un género musical y capaz que sea un género musical, aunque uno muy maleable, que permite fusionar muy fácilmente. De hecho, al final de los 50 se empezó a hablar de música pop para hablar de la música popular que era más suave que el rock. En ese momento el pop se vestía de jazz. Veamos elementos musicales que se repiten en todo el pop. Primero, las melodías agradables, que son fáciles de seguir y por eso son fáciles de recordar, con una estructura armónica sencilla y letras también familiares. Dos, un ritmo repetitivo, también fácil de seguir y en general bailable. Tres, una estructura de canción también sencilla, sin muchas partes. Versos similares entre sí, un estribillo donde desemboca, que se repite muchas veces, y en general con un puente. Es el momento distinto de lo que se viene repitiendo para refrescar. Como este. O este. El pop reúne estas condiciones porque tienta llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pero si nos fijamos en el top 50 de Spotify, casi todas las canciones cumplen estos criterios. Y no solo es algo actual, sino en el Spotify de la Edad Media también. Escuchen esta canción popular del siglo XI, compuesta por los goleardos, que vendrían a ser los hippies renegados del sistema en esa época. Son buenísimas, saben las cosas que tienen los goleardos. Podría ser una canción actual en algún punto, ¿no? Podría ser una canción actual en algún punto, ¿no? Por eso también es tan maleable el pop, y se complementa con las corrientes de moda. Pero el problema de seguir siempre la tendencia, es que nunca vas a sorprender. No solo eso, sino que todo lo que se vuelve masivo, termina saturando por la cantidad de exposición. Por eso es raro escuchar despacito en este momento en una fiesta. Parte de este juego del pop, puede ser saber correrse la tendencia. O sea, el objetivo sigue siendo la mayor cantidad de audiencia, pero desde la sorpresa, y poniendo tendencia en vez de seguirla. Ahora, con N5, vemos que Lara incorpora de nuevo esos sonidos del pop de otras épocas, pero también lo mezcla con tendencias y lenguajes actuales. El ritmo de N5 es el famoso Tumba Tumba. Pero está acelerado, entonces recuerda más al dembow dominicano que al reggaetón. Eso podemos decir que es bien actual, ya que el Tumba Tumba es el ritmo hegemónico de esta época en Latinoamérica. Pero después también encontramos unas guitarras distorsionadas, que hacen recordar a otras épocas, donde el pop dialogaba más con el rock. Esta canción fue compuesta mientras Lali grababa la serie Sky Rojo en España. Entonces, como condimento, le pusieron unas guitarras acústicas que hacen acordar un poco a los estilos de allá. Esto juega bien de contraste, porque la base y el bajo son bien electrónicos. La textura de la voz de Lali también va variando. La voz principal casi no tiene efectos, evidenciando su calidad como cantante y contrastando con la base. Pero esto también cambia cuando utiliza la voz como si fuese un sintetizador. Esto es un recurso muy utilizado en un subgénero actual del pop, llamado Hiperpop. Una variante que es pop y under al mismo tiempo. Este recurso ya se viene filtrando en la música popular argentina, con temas como Midtown de Duki, producido por Seca. Por otro lado, y hablando de esto de imponer tendencias, el pop mezclado con electrónica a principio de año capaz no estaba muy vigente. Pero después salió Bizarrap con un tema que llegó a ser la canción más escuchada del año y va por esos senderos. Vemos entonces como Lali y su equipo apuestan a generar tendencia en vez de seguirla, con un pie en sonidos familiares de la historia de pop y otro pie en el futuro de la experimentación. Soy Patos Milk y esto fue otro Esto me suena. Hasta la próxima.